El Intrus. De Vicente Blasco Ibáñez. Audiolibro 6 de 20. Sánchez Morueta le veía en su casa con disgusto, pero no osaba manifestarlo claramente por consideración a doña Cristina, que parecía orarecía orgullosa de su sobrino. Este animal viene indudablemente por Pepita decía Aresti, a quien interesaba Urquiola como un ejemplar raro de egoísmo y brutalidad. Y se fijaba en su sobrina, la cual, a pesar de las insinuaciones de la madre, mostraba más inclinación por Sanabre, el ingeniero de los altos hornos, que por aquel pariente cuya petulancia y descaro parecían intimidarla. Gustaba a la joven de saber por el todo cuánto pudiera molestar a sus amigas. Urquiola la enteraba de todas las fiestas que proyectaban los padres de la compañía para entretener y conservar bajo su dominio a una sociedad ociosa y opulenta. Pero una vez agotados estos temas, la joven se alejaba de él y permanecía silenciosa, como abroquelada por la instintiva repulsión que parecía inspirarle el famoso discípulo de Deusto. Aresti veía en su sobrina la niña rica de las familias de su tierra. Educada primero por las monjas y dirigida después por el confesor hasta en los hechos más pequeños de su existencia. Con la voluntad adormecida, y considerando como un pecado, el más leve intento de iniciativa propia. El doctor reconocía que no era gran cosa como mujer. La alegría de la juventud en los ojos, los cabellos rubios de su madre, y una esbeltez de muchacha sana en la que todos los encantos femeniles están aún recogidos, como en capullo, sin la majestad exuberante de la forma definitiva. A través de su belleza en 69 a Graz, adivinábase el esqueleto fuerte y anguloso del padre. En sus manos largas, algo grandes para sus brazos delicados, había mucho de Sánchez Morueta. Era la primera evolución de la estirpe hacia el afinamiento de la ociosidad y el bienestar, guardando aún los signos de su origen. Iba cargada de joyas, con la suntuosidad de una aristocracia recién creada que se consume en medio de su lujo, falta de fiestas para lucirlo y siente el ansia de adornarse para pregonar su riqueza y herir la envidia ajena. La hija de Sánchez Morueta era tan admirada como su padre, cuando iba a Bilbao a oír misa en la iglesia de los jesuitas o asistía por las tardes a las conferencias de las hijas de María. Los jóvenes salidos de Deusto hablaban con fruición de ella y de los millones del padre. ¡Qué magnífico bocado! Y cada uno acariciaba la posibilidad de que le tocase la lotería del matrimonio, en un país donde casi nadie se casa por amor y las uniones entre ricos son negocios vulgares convenidos por las familias con la ayuda y buen consejo de algún padre jesuita. La comida deslizábase placenteramente. Todos sentían la dulzura del bienestar, la satisfacción de la vida, en aquel comedor, al que daban, el roble tallado y el cuero obscuro de las paredes, una impresión de sultuosidad discreta y señorial. Las grandes piezas del servicio lucían su brillo mate de plata vieja y sólida, trabajada a martillo. Por las midrieras de las ventanas pasaban irrepetentes. Gracias. 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 Gracias.